...de Dios sobre sus animales, alabemos al que nos sienta con nuestra dignidad y vamos siempre con sentidores alzados con Dios. Hola, buenas. Bien, aquí un poco de aire frío, pero bueno, aguantando. Pero traes a la mascota bien abrigada. Aquí traemos a Monchito con un jersey de punto y una manta para que no pase frío. Bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene Monchito? Monchito tiene ocho años, ya. Ya es veterano. Y lleva desde el primer año viniendo aquí. Este nos entierra a todos. ¿Cuántos suelen vivir estos conejos? Pues yo leí que entre ocho y diez años, pero no sé. Pero vamos, este no ha tenido problemas de salud graves. Está en casa todo el día. Solo se mete en la jaula para dormir y eso. Y el resto está suelto. Y hoy, pocos días más, sale a la calle. O sea, que... Se le ve fenomenal. Yo pensé que tenía muchísimos menos. No, no, pues está muy bien. Se conserva bien. ¿Ha sido San Antón, quizá, el que le haya ayudado también durante estos años? Pues hombre, todo ayuda. Todo tiene que ver. Y los cuidados y todo. ¿Qué le vais a pedir a San Antón? Unos años más para Monchito. Claro, que aguante un poco más. Bueno, pues encantada de conoceros. A vosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. A que San Antón bendiga a su mascota, a su perrita. Pues sí, a eso, vengo. Bueno, cuénteme, ¿cómo se llama la perrita? Pues mira, la perra se llama Kira. Hace ocho años que fui a Fátima. Y allí en un escampado había dos perros y cogimos los dos. Yo me traje una perrita y la otra un perro. Pero ha tenido muchos problemas. A los dos años así me la pilló un coche y la partió la cadera. Pero bueno, ahí está. Y ahora hace dos años o tres que la sacaron un ojo. Digo, hija mía, vas a tener siete vidas como los gatos. Pero está muy bien. Sí, y aguanta gracias seguro al cariño y a los cuidados. Y ahí la tenemos. Es portugués. Una historia bien curiosa. O sea, usted se la trajo en la excursión, en el autocarro, en el coche, ¿no? Hasta España. Me la trajo traer el conductor. Y, hombre, pues él también, yo agradecí al conductor que nos la dejó traer. Y, oye, pues aquí está. Por lo menos ha venido a buenas manos y está ahí bien cuidada. ¿Había tenido usted perritos antes? Pues sí, pero cuando era más joven, hija. Pero esta, bueno, la cogí, pues me daba pena y ahí la tengo. Mucho cariño y mucha compañía. Mucho cariño y mucha compañía. Pues hija, estamos las dos solas, pues imagínate. ¿Sabes, maja? Bueno, pues muchísimas gracias. Encantada de conocerte. Muchas gracias. Doblemente acompañado le vemos. Uno mío y otro del hijo. Y como el hijo no podía, ¿no? Le ha tocado a usted. Como siempre, como siempre, hija, como siempre. Bueno, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el suyo? ¿Mi nombre? No, el suyo de los dos perritos. El blanco. El que lleva la chimabén, ¿no ves? ¿Son los dos de la quinta, más o menos del tiempo? Este es padre de este. Este es el hijo de él. ¿Sabes? Este. Está esto con una perra de la misma, pero vamos, diferente, claro. Que tuvieron perritos, le toca a usted cuidar de él. A ver, no, no, pero ha sido porque se ha quedado ella. Se quedó él con una, porque era de una señora. Bueno, ¿qué les va a pedir a San Antón para los dos perros de la familia? Oye, pues porque es de salud y que sean buenos perros. Siempre. Y los amos que sean también conscientes, también. Porque hay muchos que dan pena. Y responsables de sus perros. De sus perros. No como él llega y dejan ahí todas las cacas y todo, tiran por ahí. Y eso a mí me pone negro, la verdad te lo digo, ¿eh? Y lo que sí. Porque yo no, yo no quede una caca, si no tengo nada, ya, bien, pero si no. No como otro que llega y lo dejan allí tan tranquilamente y ahora, y se marchan. Y eso no es así. Exactamente. Hay que mantenernos todo limpio, en condiciones. Los parques y todo. La verdad es que somos irresponsables. No son los perros, son los dueños. ¿Sabes? Toda la razón. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ¿eh? No, gracias. Bueno, dándose calor que ha salido un viento muy frío. Pues sí, hay mucho frío hoy. El más frío. Cuénteme, ¿cómo se llama su perrito? Travis Nacho. Travis. ¿Cuántos años tiene? El día 22, precisamente, 10 años. Y le ha llamado la atención el micro, por lo que ve. Pues sí, por todo lo nuevo para él, pues bueno, una cosa nueva, pues le ha llamado la atención. ¿Y es la primera mascota que tiene? No, la segunda. Otro perro, tuve yo, que se llamaba Coca. Y mucho cariño, me imagino, mucha compañía. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué le va a pedir a San Antonio? Pues otro año más con salud, que es lo que se pide. ¿Siempre le suele traer a esta cita con el santo? Nunca ha faltado en 10 años que tiene el animal. Me la ves como me quiere. Travis. Bueno, da gusto este perrito tan cariñoso. Encantada de conocerles. Igualmente. Adiós, Travis. Bueno, ¿cómo te obedece, da gusto? La verdad que es un amor de perra, es súper obediente, es cariñosa, con la gente que ella conoce. Con los desconocidos suele ser muy a distancia, pero da lujo tenerla en casa, no te hace nada. La verdad que no podemos tener queja de ella. Eso es que la habéis educado fenomenal desde pequeñita. Desde que tenía dos meses, bueno, es de mi hermano, está con nosotros y me queja. ¿Dos años tiene? Siete, acabo de cumplir. Pero estuve en concursos de perros y demás y quedó la primera dos años seguidos y todo. No podemos quejar ni nada. Enhorabuena, hay por muchos años más con ella. Esperemos que dure, pero muchísimo, vamos. Bueno, son fieles a la cita con San Antón. Sí, solemos venir todos los años. ¿Cuántos años tiene perro o perra que traen hoy? Tiene dos años. Es un bodeguero andaluz. Bueno, precioso además, ¿no? Sí, además muy bueno. No nos da nada de guerra. Es muy bueno y tranquilo. Parece muy listo también, ¿no? Sí, también. Sí, ¿qué vamos a decir? ¿Qué le van a pedir a San Antón? Bueno, pues nada, que le bendiga y que pase el año igualmente de bien que ha pasado estos años atrás. Y muchos años con ustedes, que seguro que se da mucho cariño, mucha compañía mutua. Pues sí, la verdad que sí. Yo es el primer perro que tengo así en casa y la verdad que es una experiencia que es muy positiva. Pues muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Bueno, desde el gusanito habéis tomado esta decisión porque cuéntanos un poco. Pues bueno, dentro de nuestro proyecto educativo consideramos que no solamente es lo que se hace en el aula, sino que también a los niños hay que enseñarles a ver todo lo que hay en el exterior. Y ya que tenemos la gran suerte de estar al lado de este acto hoy, bueno, pues todos los años, siempre que coincide el lectivo, pues aprovechamos y venimos para que los niños lo vean. ¿El perrito de quién es? Pues bueno, es mío, pero realmente es como que fuera de todos, o sea, que es como la mascota de clase. Bueno, pareja y con perro y gato. Sí, así es. ¿Cómo se llevan? Bueno, mal. Al principio mal, cada vez mejor, pero vamos, poco a poco. ¿Cómo les queda otra, no? Que acostumbrarse. Al final, al final se acaban llevando bien, pero bueno, al principio perro y gato sí que es verdad la costumbre. Bueno, me decías que ella, tu pareja, tu novia es griega. Sí, eso es, de Atenas. Y es la primera vez, me imagino, que ve esta tradición. La primera vez y está flipando un poco. Ya sé que no ha empezado todavía, ¿no? Y ha traído al perro. O sea, el perro es de ella, el perro viene de Grecia. De Atenas viene el perro. ¿Cómo se llama? El Snoopy. Y el gato es el tuyo, entonces, es la parte española. Sí, nos hemos cambiado los animales. Bueno, pues que disfrutéis mucho, la dices de nuestra parte, que disfrute mucho de la tradición, ¿vale? Gracias, chicos. Vale, hasta luego. Hoy en el Centro Sociosanitario, Hermanas Hospitalarias viven una jornada diferente, especial. Los animales con los que hacen terapia no se han querido perder la bendición de San Antón, ni los galgos, ni tampoco el burro platero. Los animales con los que hacen terapia no se han querido perder la bendición de San Antón, ni los galgos, ni los galgos, ni los galgos, ni los galgos.